¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jimena y bienvenidos a mi canal. Espero estar enfocada porque traigo mi cámara gigante, porque la chiquita está cargando, la traigo aquí, no tiene pantallita movible, entonces no sé qué estoy grabando, me puse debajo del foco para que me dieran, perdonen mi desmadre atrás, ya saben que este es el estudio y donde guardamos de todo. Bueno, hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. La verdad no sabía, nunca hago bromas este día porque como que ya la mayoría hace y nadie se la cree, ¿no? Entonces estaba pensando en la mañana, estaba hablando con mi novio de hacer una broma de un anillo de compromiso y subirla a las redes sociales y que los demás se creyeran, porque un bebé no me lo van a creer. Apenas me reuní con mi familia y me dijeron, ¿y para cuándo le ve? Y yo, cruz, cruz, a los 30 o más, ¿no? Entonces van a decir, ay sí, ¿de dónde? Pues todavía te embarazaste, ¿no? Entonces no me la van a creer. Entonces estaba pensando, pues qué hacer, ¿no? Al final dije, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer nada como ningún año. Pero ahorita se me ocurrió, se me prendió el foco de una broma para mi novio. Hace mucho que no le hago una broma. La última fue la vez que me golpeó y lo subí en mi canal, yo creo que muchos la vieron y si no, pues por aquí se las dejo. Y hace mucho que no hacía una. Entonces ahorita se me prendió el foco de hacer una porque ya me dolió el brazo. Se me ocurrió porque, hagan de cuenta que hoy mi novio se fue con una amiga. La verdad es que yo no soy nada celosa. Yo sé que muchas me van a estar viendo y decir, ¿cómo lo dejaste irse con una amiga? A mí me vale madre. O sea, por muchas razones me vale madre. Siento que, o sea, no soy nada celosa y siento que si una persona te quiere poner los cuernos va a buscar la manera. O sea, aunque tú seas celosa, posesiva y lo amarres, va a encontrar la manera. Entonces, pues, ¿no? Como que no soy muy relajada en eso, no soy muy posesiva. Confío en él y confío en mí. Las que si le ponen los cuernos piensa, ¿por qué? ¿Qué le vi a ella? ¿Qué no? A mí al contrario. Pienso, de lo que se perdió el p***, ¿no? O sea, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que hoy se fue con una amiga, ¿no? Yo llevo días bastante seria con él, pero no a propósito, no porque tenga un pedo con él, sino porque como que estoy cansada, pasó Navidad, me reuní con mi familia. Como ya vivo sola, pues tuve que hacer comida, lo que nunca hacía, mi mamá la hacía, ¿no? Entonces, como que estoy agotada, llevo días desvelándome. Fueron el recalentado, la Navidad del recalentado. Luego, el día siguiente me reuní con mi familia y al día siguiente me reuní con la familia de Werner, bueno, de mi novio. Entonces, llevo varios días desvelándome y he estado cansada. Entonces, he estado como diferente, pero no, no, me está marcando. Chingo. Se me olvidó ponerme el altavoz. Qué p***. Ay, me voy a sentar aquí. Qué p***. Se me olvidó ponerme el altavoz. Y, este, sí, me acabo de bañar, si bien mi cabello había mojado. Pero me dijo, o sea, yo le contesté así toda seria, y me dijo que ya venía para acá. O sea, que tengo el tiempo contado para hacer esto. Ok, bueno. El punto es que se me ocurrió, por estos días que he estado como seria con él, este, hacerle una broma. Primero pensé, pues la broma del tipo que se acosta en tu cama y todo eso, ¿no? Pero no me la va a creer porque no tengo una cabeza que figure ser un hombre. Entonces, con almohadas no me la va a creer. Y le pude pedir a mi hermano, porque ya es demasiado tarde, porque mi hermano vive lejos, ¿no? Entonces, lo que sí me ocurrió es que le voy a decir, o sea, él me notó seria últimamente, entonces le voy a decir que lo he pensado y la verdad es que, pues ya, no quiero andar con él y, pues ya voy a hacer maletas, porque vivimos juntos. Y que mi hermano va a venir por mí, ya sea ahorita en la noche o mañana temprano. Yo creo que mañana temprano, porque ahorita ya es muy tarde. Ajá, como que voy a dejar todo preparado para mañana, sí. Y ya va a venir por mí. Y, pues ya, que ya no quiero con él. Que ya había pensado desde hace mucho tiempo esto, pero que no se lo había dicho porque, pues, este... Porque... No sé, ah, porque tenemos un contrato pendiente aquí, ¿no? Pagamos renta a los dos. Bueno, él firmó el contrato, pero, pues como compromiso de los dos. Entonces, como que no le había dicho por lo mismo de que, pues, era un compromiso y no quería dejarlo solo y bla, 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 pero como que ya lo había pensado bien y la verdad es como que ya no. Entonces, él va a llegar y va a anotar las maletas y ya yo voy a actuar normal. También porque no sabía qué hacer. Dije, ya es bien tarde, me acabo de bañar, ¿qué hago? Me voy a vestir, ay, no cago. Entonces, voy a hacer maletas, entre comillas, o sea, las voy a llenar de cualquier X ropa, pero que crea como... O sea, que vea que porque hay una cantidad de maletas estúpidas, y le voy a decir que, pues, mañana vienen por mí, mi familia, ¿no? Y, este, temprano, pues, me voy con ellos, porque, pues, ya no puedo seguir con esto. Y ya. Pero el problema es que solo tengo dos memorias. Tenía tres, pero no se la presté a la prima de mi novio, y ahora tengo dos. Y tengo, este, una cámara chiquita, que está cargando, y la, como GoPro, que yo creo que esa es la que voy a usar porque va más chiquita. A ver qué sale de todo esto. Pero bueno, voy a hacer maletas en... Ok, ya hice maletas, o sea, metí pura... Sin pensarlo así, de que mi bolsa de maquillaje, y tres calzones, nada, combina, pero, pues, no se va a dar cuenta, nada más podría abrir y ver ropa y decir si se van. Aquí están mis maletas, voy a prenderles porque no van a ver. Aquí están. Cuando me voy de vacaciones, normalmente, no le hagan caso esto, esto es ropa que tengo que cambiar. Esto, cuando me voy de vacaciones normalmente, o, bueno, pocos días, esto es lo que llevo. Esta es la maleta de las perras, lo que guardo con sus trastes y sus cosas. Esta es la maleta con mi computadora y mi ropa, y esta es la maleta, mi bolsa normal, con mis carteras y todo, pero traigo maquillaje. Entonces, espero que lo note. O sea, que llegue y que vea ahí el bulto de maletas y diga, ¿qué onda, no?, ¿a dónde te vas?, y no piense como que, o sea, tiene que notar eso, si no, ¿qué pedo?, si no se acaba la pinche broma. Pero bueno, voy a tratar de esconder esta pinche camarota y a ver si escondo por ahí la camarita, la chiquita, no sé, no sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a intentarlo. Ok, no pude, traté con la camarita y no pude, no sé qué, creo que le falta pila, igual que la de ella que está cargando. No sé qué hacer, entonces se me ocurrió agarrarla de mí, no creo que es otra gigante. Ahí escondí esa, o sea, esa está ahí, o sea, quiero pensar que va a pensar que ahí van las cámaras y ya, y como la de él siempre la guarda en su maleta, tal vez no se dé cuenta que la voy a agarrar, espero. Entonces tengo que tratar de esconder este pinche bolote que es como esa cámara en algún lugar y no la vea, no sé dónde, no puede ser aquí porque pues ya sería muy obvio, ¿no? Además tengo que crear otro punto, es que voy a ir a tratar de esconder esta pinche cámara en algún lugar. Quiero en el arbolito, pero no sé cómo lo voy a hacer. No manches, ¿cómo lo voy a hacer aquí? A ver. ¡Uy, no manches, me voy a caer! Híjole, podría ser, pero las ramas cubren mucho y se nota un chingo. No, no, está gigante, no, no, creo que aquí no, esto es un lugar viable. ¡Me voy a llegar! ¿Allá arriba? Pero si voltea a ver allá arriba se va a dar cuenta. Además, ahí me lo veo, ¿ok? No creíamos que estaba discutiendo aquí. ¡Ah, que tú! Porque si me voy a decir yo no me va a ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Las películas aquí y que solo salga la cámara. ¿Qué hago? Tienes que ver, ¿eh? A ver, voy a sacar las películas. De ahí arriba. A ver. Es que vean, todo está como muy visible. No manches, ¿dónde la escondo, carajo? Ya va a llegar, es tu lugar. Si tuviera la camarita más chiquita la escondía en el árbol. Pues espero que para cuando él llegue ya cargue porque no sé dónde esconder esta madre. Creo que no se va a poder. Ok, dejé esta cámara, que es la mía, aquí en el mueble este del estudio. Espero que me vea bien. Creo que esto está enfocado acá. Para que como que crea que, es que está tan grande que pues que crea que ahí siempre va esa cámara. Entonces, no sé. Y ahorita estoy tratando de prender esta camarita, pero no printe. No sé, le falta pila, entonces voy a tener que usarla de abajo. No sé qué voy a hacer. Necesito poner una allá afuera. En el árbol. Pues esta c*** de la cadera no prende. Y me acuerdo cómo la hacía encender. Pero bueno. Voy a apagar mientras está y en cuanto oiga que me tocan la puerta voy a encenderla. De nuevo. Pensé en marcarle a mi hermano. Porque si le invento, a ver, que me voy a ir con mi hermano, le va a marcar, ¿no? Le va a decir, oye, ¿por qué? No sé qué, entonces le voy a pedir a mi hermano como que me siga la corriente. Tiene que ser c*** porque ahí viene. Le voy a decir, Ricardo. ¿Richy? ¿Estabas dormido? Ok. Es que le voy a hacer una broma a Bernal, pero seguramente te va a marcar. Y quiero decir, o sea, que no me dé la despesa. Hace cuenta que la broma consiste en... Yo vivo días como portándome seca. Pero porque estoy cansada, ¿no? De todo lo que ha pasado. No mames, no me lo voy a creer. Fingir que como que ya me voy a la casa. Como que ya no me gustó. O sea, es que yo le he llegado a decir que si yo estuviera harta, no me iría luego, luego. Porque tenemos un contrato vigente y pues al menos le echaría la mano lo que queda, ¿no? Pero como ya va a acabar el contrato, ya hice maletas. Según puedes meter por la m***. Hice maletas. Te voy a marcar, ¿eh? Y si te dice que si me deje, me voy a ir contigo, yo le dije que vas a venir mañana por mí. ¿Quién? ¡Voy! Ya llego, adiós. ¡Voy! Ya no me dio tiempo de poner la otra, adiós. ¡No tengo nada, de verdad! ¿Vos vas a pasar? ¿Qué hizo esto, verdad? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Pues bañarme. Sí, creo que ya se cagó el gasto. ¿Cómo ves? Sí, sí. ¿Pero qué, ya no vamos a salir o...? No. ¿Eh? Pues trate de cocinar y no, trate de bañarme y tampoco es bien. ¿Qué tengo ya? No, no. Cabezona. ¿Qué? ¿No me extraño? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero qué? No sé, o sea, siento raro llegar y que no me... ¿Pero si va con esto? ¿Qué? ¿Tú eres bien normal? ¿Por qué? ¿Es bien normal? ¿Pero exageradamente a lo normal? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué tienes? Nada, yo te lo dije 20 mil veces. Llevo hacías preguntándome lo mismo. ¿Y por qué no lo viste así? Pues así como... Estoy viendo normal. Pero es así. No, es cierto. Estoy viendo normal. ¿Qué tiene? Ay, cajiz. Ay, cajiz. ¿No quieres? Sí. ¿Qué tiene? Ya te dije que nada Es que dices que nada, pero te veo bien seria, cabezona Oye, súper serio ¿Por qué? Pues no sé, estoy cansada, tal vez ¿Natorial? No, están en la maleta ¿En la maleta? En la maleta y en la mesa ¿Por qué? Pues las guardé en la mochila ¿Y eso? Están ahí, nada más agarra la silla ¿Por qué las habías guardado en la maleta? Están en el comedor, ya te dije ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Nada ¿Por qué hiciste maletas? Mañana mi hermano viene por mí, temprano ¿Qué? Mañana mi hermano viene por mí, temprano ¿Y eso? Que ya me cansé Voy a estar aquí ¿Por qué? No sé, como ya te había dicho Como que no me siento a gusto No me siento a gusto contigo tampoco ¿Cómo crees amor? No, no te había querido decir Porque teníamos un contrato vigente Ya va a acabar Y la verdad es que no me cansé No, no, no manches Si me fui, estábamos bien ¿Estás grabando? ¿Qué onda amor? ¿Qué pasa? Ay amor, estábamos bien ¿Tú por que salí con Paulina? No, no, no No, no Parecieron Porque todo iba bien Estábamos bien No sé qué pasó Pues estábamos bien ¿Por qué llevas días Preguntándome que qué tiene? Ahorita porque te noté totalmente Seca, o sea, cortante Ya llevas ya varios años No me hagas esto Me estás espantando No, 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 no No, 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 no Tú lo habré querido decir Llego meses pensándolo Pero pues es que Ya va a acabar el contrato Tomás, es un mes El que te aventarías No me hagas esto, bonita ¿Por qué? No, ya neta ¿Por qué estás haciendo esto? No sé Ya, en buena onda Lo siento Pero ya borré tu video Neta, o sea Eso no se hace No, sí, la neta Eso no se hace, oye ¿Una p*** de broma? Sí ¿Cuál p*** de broma? ¿Quién hace esa broma? Yo la hago Pues no, qué horror Bueno, tú borras el video Y mis maletas de por sí ya están hechas Mis maletas nada, ¿qué? Sí, mis maletas sí Ya te estoy grabando a ti Medio caíste Y te hice sufrir ¿Y qué? Sí, me hiciste sufrir Dije, qué pedo, o sea Pero yo quería ver llanto Y lo que más ¿Por qué la cachaste tan pronto? Pues porque dije, a ver ¿No lo borraste, verdad? Sí, sí lo borré No, no lo borré Claro que sí Lo juro ¿Por? Por mi abuela ¿Cuál abuela? Ay Va a salir en video y sí lo borré ¿Pero no lo borraste porque no lo puedes jugar por tu abuela? No, no lo puedes jugar por tu abuela Claro que sí A ver, dime ¿Por qué no lo puedes decir en...? Pues porque puede verlo Carolina o todos los demás ¿Y qué? Corto esa parte Pero al menos Júramelo y lo corto Lo juro por mi abuela, Gonzalo No, te pases Sí lo borraste ¿Sí? ¿Sí? No, no ¿Cómo crees que no? No manches el video ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? Ah, era un video, era un video, eh ¿Y este de qué chingón me sirve ya? Es cuincla Que te quedé grabando si borraste todo Para que lo subas y digas Le hice una broma Y me salió el tiro por la culata ¿Eh? Entonces no lo borraste Claro que sí Intenté hacerle una broma Y me salió el tiro por la culata ¿Cómo voy a subir ese pedacito de que me estés dejando? Así lo subes ¿Cómo estás? ¿Sí? Júramelo Mi madre ¿Júramelo? Ya te lo juré ¿Quiero ver que me estés grabando? Te estoy grabando, mira A ver, quiero ver que lo hayas borrado Ay, sí, pero voy a dejar de grabar Pues a ver, ya volví a grabar ¿Necesito ver? No ¿Júramelo? No ¿Júramelo? No No me lo puedes jurar Porque no lo borraste Ya te lo juré ¿No lo borraste? Ya te lo juré ¿Me lo juraste por tu abuela? Ya te lo juré ¿Me lo juraste por tu abuela? Te lo juré Eso está mal, eh Si no lo borraste Mira tu cara, eh Si no lo borraste Miren su cara No se vale Te llevas y no te aguantas No Es que te llevas y no te aguantas Borraste mi video Te llevas y no te aguantas Borraste mi video No lo borraste O sea que sí lo voy a subir Además me estás diciendo que te sientes humillado Pero en el video anterior en el que creíste que me había golpeado También me dijiste lo mismo y lo subí Y al contrario, recibiste puro pinche halago por lo lindo que discutes A ver, ¿qué sentiste ya en serio? ¿No? Porque te la acabo Soy un inocente Felicia de los inocentes Oye, ¿qué sentiste cuando te dije que ya me iba a ir de la casa? Sí me la creíste Como que me costaba trabajo Dije, qué pedo O sea, ella no es así Ay, de... Bueno, nunca me he ido de la casa Pero así de discutir a Luis Soy muy así, ¿no? ¿Por qué? Deja tu teléfono Dime No, brother Ya ¿Qué sentiste? Sinceramente Juleo, dije, qué pedo Ella no es así O sea, ¿sí sentiste que me iba a ir de la casa? No ¿Creíste que no? O sea, ¿creíste que mis maletas eran de broma? Ni siquiera había visto las maletas Hasta que me dijiste Después dije Ay, esto es mucho pedo Mucho show Por eso dije No, estás grabando Por eso me puse a buscar la cámara Pero antes de eso De buscar la cámara Me dijiste No, ¿por qué me haces eso? Y no sé qué ¿Por qué? Tenía que tratar de convencerte De que soy un perro atropellado No, ya Sí te la creíste No te hagas menso Claro que te la creíste Y ahí está grabado Estamos dando la vuelta a la moneda Sí, le diste la vuelta Porque encontraste la cámara Pero sí te lo creíste Sí Por un momento Te fracturé el corazón Sí Pero luego, luego Se regeneró Es como volver en mi corazón No Sí Las fracturas ya no se quitan No, si te diste cuenta Estaba rogando Bonita, no sé qué bonita Y ahorita mírame Sigue mis maletas ahí Y me voy a ir de la casa Dice que metió Pura tontería Pues ahorita meto cosas reales Que debería de ocupar Traigo tres playeras Tres pantalones Y dos calzones No combinan Pero sí me sirven Me sirven Está bien Ya dime ¿Qué sentiste? Yo no voy a ir a dormir A la camioneta Ay, adelante Te estás tardando ¡Suscríbete al canal!